Qué bonito es nuestro barrio, con su luz en las paredes Aunque sea que un día cambiamos, buena suerte reencontrarnos Siempre en el fondo queda algo, aunque cambies de zapatos Siempre hay algo ahí, aunque luego hagamos el papel ¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate, por si acaso, quédate Por si acaso nos queremos ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate, por si acaso, quédate Por si acaso nos besamos sin querer Que tú lo sabes, siempre fuimos los mejores Que la mirada siempre cuenta la verdad Que nadie diga que no hay magia Y lo que pudo ser no pudo Y lo que pueda ser quizás será ¿Quién lo diría?